Por estos destinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por estos destinos. Nuestro programa de hoy lo dedicamos a Boquete, ubicado en la provincia de Chiriquí, Panamá. Luego de aterrizar en David, continuaremos viaje por tierra durante 30 minutos hasta llegar a esta hermosa población en la provincia de Chiriquí, Boquete. Boquete es un distrito localizado al norte de la provincia de Chiriquí, en el alaeste de Panamá. Posee una superficie de 488 kilómetros cuadrados y una población de 22.000 habitantes. Es conocido por tener un clima de montaña frío, con suaves brisas, y que ha servido como base para la industria del café, la agronomía, agricultura, piscicultura, entre otras actividades. Sin embargo, su hermoso entorno, naturaleza y agradable ambiente ha hecho de la industria turística un eslabón importante en la cadena económica de esta población. Atrayendo cantidad de visitantes atendidos por su gran capacidad hotelera. Iniciamos en el centro de la población de Boquete, para llevarles en este primer segmento parte de nuestra religión y parte de lo que vamos a presentar de esta pequeña población enclavada entre montañas, que nos hará hacer un recorrido por estos destinos. El Parque Ferial de las Flores, donde se realizan los eventos más importantes que organizan la comunidad de Boquete, disfrutaremos de una serenidad acompañada de matices y hermosas flores, que adornan entre otros motivos este estupendo Parque Ferial. Punto de encuentro para todos los visitantes y pobladores, que aman la naturaleza y que quieren pasar un momento especial. Un parque que tiene sus puertas abiertas y los espera todos los días para brindarles sus colores, armonías y atenciones. ¿Qué les han parecido estos vuelos arrasantes por la población de Boquete? Eso se lo agradecemos gracias a la pericia de nuestro piloto de drone. Siempre hay mucha brisa, como pueden verlo, muy fuerte, y sin embargo, hemos podido llevar para el agrado de todos ustedes estas imágenes. Quedamos maravillados al ver las diferentes variedades de flores y colores, en pleno centro de la población, a orillas del río Caldera. En breve continuamos con más de este segmento especial, donde vamos a estar en Boca de Miel. Vamos a ver abejas, mariposas y vamos a tener un éxtasis, un espacio mágico y hechizado. Estoy llegando aquí a la entrada, me consigo con Yolanda, que me va a atender aquí, me va a dar una explicación en relación a lo que son los productos que se dan, miel pura sin nada añadido. Además tenemos miel natural, diferentes sabores. Imagínense ustedes una miel mezclada con chile picante, con cacao, jengibre, canela, cúrcuma, café y otras cosas más, ¿verdad? Y vamos ahora al mariposario, donde vamos a disfrutar de algo que no tiene comparación. Esto es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, paz, tranquilidad, armonía. Un lugar mágico que le vamos a mostrar acá en Destinos TV. Esta es la magia de la naturaleza. Lugares que cuando nosotros llegamos a ellos quedamos sorprendidos de lo que vivimos. Son lugares que solamente recorriendo parajes, montañas, paisajes, logramos vivir la armonía y la tranquilidad y la magia. Que solamente por estos destinos podemos nosotros conseguir. Muy buenos días, aquí nosotros en este mariposario le tenemos regulado un poco la temperatura. Ya de que las mariposas, ellas no vuelan más de los 40 grados, entonces aquí le vamos llevando la temperatura. Se ven muchas plantas verdes, ya que aquí tenemos 40 especies de plantas. Para las 40 especies de mariposas que tenemos, para los machos, le tenemos lo que es la sal, cal, el excremento de cabra, arena de río, agua natural sin cloro. Luego, pues ahí bajan los machos para ellos tener el semen fértil. De lo contrario, saldrían estéril los huevitos. O sea que eso es una alimentación para las mariposas, para que ellas puedan... Los machos. Los machos. Ah, para alimentar los machos y puedan ser fértiles. Correcto. Les brindamos polen. Ajá. También. Este es polen de abejas. Acá mismo también. Correcto. Esas son variedades de liconias, todas esas maripositas que ven ahí. Y ellas como que son un poco actrices. Muy bien, te invitamos a todo el público de que nos vengan a visitar, ya que este es un atractivo muy bonito que hay aquí ahora en Boquete. De parte de... por estos destinos felicitamos a personas como ustedes que tienen este impulso. Gracias. A la señora... Emily Howard. Emily Howard, que ha hecho tanto esfuerzo para poder llevar este proyecto a la realidad. Y vamos a continuar... Ahora vamos con el señor Johnny, que nos va a dar un tour por la miel, pero antes vamos a ir a un pequeño laboratorio. Sí. Donde criamos las orugas hasta que nuevamente sean mariposas. Vamos a ver las orugas hasta que sean... Y crisálidas hasta que sean... Mariposas. Mariposas. El significado más cercano de la palabra Panamá es abundancia de peces o mariposas. Honrando ese concepto, tenemos 1500 variedades en Panamá. Como pueden ver en esta ilustración, es solamente un pequeño porcentaje de todas las diversidades de mariposas que tenemos aquí. La oruga es el bebé de la mariposa. Se parece a un pequeño gusano en medio de su transformación. Cuando alcanza el estado de desarrollo suficiente, se cuelga en una rama con un hilo de seda y se queda sin mover. Algunos días después, cambia de piel y se transforma en una crisálida, que es el estado de transición entre el estado de larva y el estado adulto. La duración de la vida de la mariposa es muy variable. La mayoría de las especies viven de algunos días a unas semanas. Bueno, señores, no es magia, es naturaleza, es real. Aquí la tenemos toda una triz. Es esta malaquita de la especie malaquita. Tiene tres horas de nacida y aquí la podemos ver. Bueno, vamos a continuar un poquito más de esta magia de la naturaleza. ¿Qué les parece lo que hemos visto acá en Boquete? En un lugar especial que tienen Boquete Miel, que se encarga de la cría de abejas y también de la cría de mariposas. Tiene este mariposario que hemos visto, que hemos visto la explicación y que esperemos que les haya gustado estar con nosotros por estos destinos. Por estos destinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!